que tenemos un proyecto, un proyecto que permita el desarrollo incluyente de la juventud. Hay una propuesta muy clara en términos de tanto de combate a la desigualdad como de prevención del delito donde los jóvenes jugarán un papel muy importante porque hoy lamentablemente hay muchos chavos que no tuvieron la oportunidad de continuar sus estudios, no pudieron acceder a una educación profesional, no tienen la posibilidad de contar con un empleo y a todos esos chavos les estamos planteando el compromiso de poder incluirlos y poder incrustarlos en la dinámica económica del municipio de Zapopan dándoles opciones de actividades deportivas, de difusión cultural para que participen también. Hay mucho talento en Zapopan, talento cultural, artístico, deportivo y hay que acercar estas actividades a los chavos para que tengan otras alternativas de desarrollo.